Música Estamos en Madrid y hemos llegado a uno de los lugares más visitados por quien llega a esta hermosa ciudad La Plaza de Toros Vamos a ver ahora, acompáñenme Es la tercera Plaza de Toros con más aforo del mundo tras la de México y Valencia También es la segunda más grande en cuanto a diámetro de su ruedo ¿Saben cuánto? 61,5 metros tras la de Ronda La Plaza de Toros fue inaugurada en 1929 Los viernes y sábados es cuando generalmente se realiza este espectáculo Que es muy admirado por unos, criticado por otros por los defensores de los animales Música Lo cierto del caso es que llegar a la Plaza de Toros y poder visitar Tiene un costo de 14 euros con 90 centavos para los adultos Los estudiantes 11 euros con 90 centavos Y los niños de 5 a 12 años 5 euros con 90 centavos Y eso cuesta visitarlo Y para participar incluso se venden bonos Que es así como a usted le gusta el fútbol o le puede gustar otro deporte Acá son muy fanáticos de este espectáculo Fíjense, hay renovación de abonos, nuevos abonos Bueno, a este lugar llegan de diferentes partes del mundo ¿Cómo les va? Bien Buenas tardes, ¿de dónde vienen? De México De México Sí Bueno, pero tienen parecido, ¿no? Bueno, México tenemos la plaza más grande del mundo de Toros Pero esta teníamos que venir, es la de las ventas ¿Cómo encuentran el tema del fanatismo? Porque, por ejemplo, me gusta el fútbol, soy fanático del fútbol Pero como que no le entiendo un poco a esto de la fiesta de Taurina ¿Qué es lo que causa esa emoción y ese apego a esta fiesta? Bueno, es que yo sí creo que tiene que ver también con una cuestión mucho de herencia Que traigas, o sea, si tu familia, por ejemplo, a mí me han gustado Porque a mi padre le han gustado toda la vida a los toros, ¿no? Entonces desde pequeña me llevaba A veces con el fútbol pasa lo mismo Pero sí hay gente que está muy en contra porque tiene que ver con el animal Pero es que nosotros lo vemos de otra perspectiva, ¿no? O sea, realmente es una lucha entre el animal, entre el torero Y en realidad es una cuestión que se siente O sea, sientes una emoción desde que ves salir el toro Porque tienes que saber qué tipo de toro es Si ven vestir o no ven vestir Si el torero va a lograr someterlo También puedes arruinarlo completamente Aunque sea un gran toro Si el torero al final no mata bien Por eso son los matadores, ¿no? O sea, no importa la faena que hayan hecho Si al final no matan bien Y así como en el fútbol tenemos a Lionel Messi A Cristiano Ronaldo A grandes jugadores En el tema de los toreros también hay grandes figuras Claro, claro De hecho ahora van a estar algunos Talavante es una gran figura Este... De Morante Bueno, nos están dando cáteras Y para cerrar Ya que estamos en España ¿Qué les parece si hacemos un olé? ¿Listo? Uno, dos, tres ¡Olé! Gracias, es muy amable No, 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 no No, 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 no ¡Vamos aหมight! Me lo espero